En las alturas de Chile, cada 30 de noviembre, en este pueblo, llamado Pachama, ubicado en la cordillera andina, se realiza una tradicional fiesta religiosa. Hasta aquí llegan cada año delegaciones de comunidades aymaras provenientes de la primera región, para honrar al santo patrón del pueblo, San Andrés de Pachama. La fiesta es realmente impresionante, pues se celebra no solamente durante el día, sino que también toda la noche. Y la iglesia de este pueblo es iluminada con las velas de los fieles. Con Jorge queremos invitarlos a compartir con nosotros este documento visual que hemos realizado precisamente aquí, en Pachama, y la voz de José Luis Hernández. ¡Que viva el norte de Chile, paisano! ¡Que viva Pachama! Yo soy de las alturas de Chile, de Dinamar, yo soy, donde el viento le canta la vida en cada puesta de sol. Donde el viento le canta la vida en cada puesta de sol. De Socoroma vengo, negrita, a Chapiquiña voy. Donde se pierde el hombre, mi vida, buscando el gran amor. Donde se pierde el hombre, mi vida, buscando el gran amor. A la fiesta de Pachama, negrita, yo te quiero llevar. Donde el hino mamán y mi amigo, fiesta de carnaval. Donde el hino mamán y mi amigo, fiesta de carnaval. Carnaval de Pachama, fiesta de la Imara. Guaynos y cachar payas, que el viento hizo resucitar. Guaynos y cachar payas, que el viento hizo resucitar. El santo de Pachama se llama, se llama San Andrés, que a fines de noviembre negrita celebramos con fe. Que a fines de noviembre negrita celebramos con fe. Que en la iglesia de noche con velas parece florecer. Todo el ancestro de noble raza hasta el amanecer. Todo el ancestro de noble raza hasta el amanecer. Y los frutos de la Pachamama, que son frutos de bien. Los celebramos con carnavales, gracias a San Andrés. Los celebramos con carnavales, gracias a San Andrés. Y los celebramos con carnavales, gracias a San Andrés. Guaynos y cachar payas, que el viento hizo resucitar. Carnaval de Pachama, fiesta de la Imara. Guaynos y cachar payas, que el viento hizo resucitar. Guaynos y cachar payas, que el viento hizo resucitar. ¡Nos vamos al carnaval, paisanita! ¡Adiós a la Pachamama! ¡Adiós a la Pachamama! ¡Adiós a la Pachamama! ¡Adiós a la Pachamama! ¡Que viva Jalanté! ¡Ese es mi que me canta mal! ¡A tu pasilla! Después de algunos consejos, la fiesta sigue en Valdivia. Porque es mi tierra tan larga y tan llena de alegría.